12 con 31 a esta hora comunicación en vivo con nuestro compañero Gunter Rabe con un novedoso taller. ¿De qué se trata Gunter? Y lo mejor es que gratis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal compañera? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta impresora en 3D que está diseñando un juguete creado por un niño, pues está haciendo eso, precisamente dándole forma a un muñequito que debe ser igualito que al que tengo yo en mis manos. Este muñequito ha sido, bueno, parece un monstruito, ¿no? Ha sido diseñado por un niño de 4 años, pero también sus compañeros, perdóname, no se rompen acá para que vean que es de plástico. Se parece a esos que crecían en el agua, ¿te acuerdas? Acá hay la cabeza de un dragón, acá hay otro monstruito, estos parecen los que vendían en los chocolates, ¿no? En mi época. Y acá hay otros de estos juguetes. Todos estos se han moldeado gracias a la habilidad de estos pequeños, que todos sus trabajos que nos ven aquí, primero están modelando en plastilina, luego entran a un programa que ya nos van a explicar y finalmente sale su propio juguete. Qué alucinante, yo de verdad de niño, ¿cómo no tuve esto? O de grande, ¿no? O de grande, le habíamos hecho ahorrar un montón de plata en juguetes, ¿ah? Qué divertido, ¿y qué es lo que está haciendo el niño? Henry Sánchez, cofundador de Nevo y tutor de Fabris Perú, o sea, en cristiano es el instructor que les va a enseñar a hacer los juguetes, los diseños en 3D. Henry, ¿qué es lo que están haciendo los niños ahora? Ahora vemos que están modelando en plastilina, pero ¿en qué momento ya logran ellos plasmar su diseño en 3D? Lo interesante de este taller es que ha sido diseñado para llevar un proceso natural del mundo real al mundo virtual a los niños. Comienzan, como tú ves, explorando sus habilidades en plastilina manual y luego lo mismo que hacen manualmente lo van a hacer en un software digital en donde tienen una plastilina digital en donde comienzan a estirar, a dar forma y crean cosas maravillosas para finalmente fabricar sus propios juguetes gracias a lo que nosotros llamamos maquinitas para hacer juguetes impresoras 3D. Claro, y estas maquinitas tienen un curso y lo interesante es que este curso es gratuito. ¿Cuánto dura? Así es, acá en Fundación, en Espacio Fundación Telefónica, el curso, el taller dura dos días. En el primer día ellos terminan modelando un personaje de sus fantasías y en el segundo lo construyen con ayuda de estas impresoras 3D. Ahora, Gunter, ¿cómo se hace el proceso de inscripción? Porque imaginamos que también deben tener mucha gente interesada en llevar este curso, ¿no? Porque es gratis, sobre todo. Sí, pueden inscribirse al teléfono de Espacio Fundación Telefónica, que se va a mostrar en pantalla. 2-10-13-27. Así es. ¿Algún correo electrónico? Algún correo, pueden llamar inicialmente o contacto arroba faplaldima.org. ¿Y hasta qué edad? ¿Desde qué hasta qué? El taller está diseñado para niños de 3D. ¿Cuál es la página web? Pueden acceder a la página web espacio.fundaciontelefónica.com.pe o buscarnos en Facebook como Espacio Fundación Telefónica. Ahí van a encontrar toda la información sobre el taller y nuestras actividades en general. ¡Qué divertido, Gunter! ¿Y qué facilidades tiene, por ejemplo, el niño que ya aprendió y ha recibido el taller de poder hacerlo por su cuenta ya? O sea, ¿es accesible tener este tipo de impresoras ya? Claro que sí. Los niños ya salen con la habilidad de construir sus propios juguetes y se está trabajando para que estas impresoras sean más accesibles para las personas aquí, tanto en el Perú como en la región. Claro. ¿De qué? ¿Cuánto cuesta? Esta inicialmente costó aproximadamente 1.500 dólares ya puesto aquí en Lima. Gunter. Sí. ¿No nos han dicho las edades para los padres que están interesados en que sus pequeñitos se inscriban? Claro que sí. Este taller está diseñado para niños de 4 a 12 años. Los talleres son talleres 3Ds, dinámicos, divertidos y digitales. Ajá. No es 3Ds, 3Ds. 3Ds. ¿Y hasta qué tamaño de muñequitos se pueden imprimir ahí? O imaginamos que sí puede ser por piezas también, ¿no? Claro que sí, también se puede hacer por piezas. Para la versión de prueba puede ser un muñequito de 3, 5 centímetros. Pero en realidad pueden hacer todo, ¿ah? Aquí, por ejemplo, ellos han puesto sus nombres en un corazón. Qué bonito. Pablo, por ejemplo. Ya. Han puesto María Paz. Ajá. Han puesto Caro. Ahí que nos hagan uno nosotros, pues. Ya. ¿Cuánto tiempo se puede hacer? Un cariñito, podríamos pedir. Carina. Claro que sí, ahora mismo lo diseñamos y lo mandamos a imprimir para que te lo lleven. Ya sacamos regalitos. Gunter, y coméntanos, ¿qué material es al final el que te queda ya como juguetito terminado? Ah, mira, eso está interesante. Bien, por favor. Así como existe la tinta, ¿no es cierto?, para imprimir en papel, aquí existe el plástico. Este rollo que vemos acá, que parece un rollo de cable eléctrico, en realidad es plástico. ¿Qué tipo de plástico es este? Es un plástico especial para estas impresoras. Es ABS, que se funda a cierta temperatura y se enfría muy rápidamente para que el trabajo final ya esté listo para tocar. ¿Y puedes mezclar colores y todo acá? Claro que sí, hay impresoras que tienen dos extrusores que pueden mezclar dos colores. Qué divertido. ¿Y es cualquier plástico o es un plástico especial? Es un plástico especial trabajado para estas maquinitas. ¿Y el curso incluye todo este material o uno tiene que llevar algo? No, los niños solamente vienen con su laptop y su mouse y terminan llevándose el personaje de su fantasía. Ah, entonces bueno, es importante que sepan que tienen que llevar una computadora, una computadora portátil. Y si no tienen, aquí manejamos. Ah, ya, ahora sí. Claro, claro. Si no, nos estamos poniendo difíciles, ¿ah? Si no, nos estamos poniendo difíciles. Ahora, mira, por ejemplo, esto está interesante, ¿ah? El muñequito que ellos han plasmado en la plastilina. A ver, cuéntanos cómo lo hacen acá. Sí, este personaje fue diseñado por Gastoncito de cuatro años. Digamos, él comenzó a explorar esta plastilina digital y comenzó a jugar, a estirar, a formar. Si de pronto le hacemos una sonrisa más o un bigote. Digamos, lo simpático de este software que es muy lúdico y muy potente para que un niño de cuatro años haya podido crear eso. ¿Cuál de todos es Gastoncito? Sí, claro. El de Polo Negro, mi sobrina Gastoncito. No, Abúntan, además, ¿sabes qué? Uno mirándolo desde acá se ve muy difícil, pero la verdad es que asombra que niños tan pequeñitos ya puedan hacer este tipo de cosas. Claro, por ejemplo, acá... Cosas de la tecnología, al final. Gastoncito. Para redondear, Abúntan. ¿Tú has hecho ese muñeco? ¿Ah? Se lo van a presentar recién al muñequito. ¿Quién eres tú? Dice, ¿dónde está mi mamá? No puedo hablar si no está mi mamá, Gunter. Ahí está. Bueno, mejor que te dediques a ser muñeco porque la cocina no te gusta, ¿no? Como Gastoncito. Recién no está viendo. ¿Ah? Sí. Es una belleza. Bueno, déjalo trabajar, Gunter, no lo desconcentramos. Mira tu regalo, ¿ah? Bueno, entonces, ahí están los teléfonos. Pueden inscribirse. ¿Hasta cuándo, Gunter, ah? ¿Hasta cuándo es este taller? Pueden manejar los teléfonos esta semana porque ya el taller termina este sábado e inicia el próximo fin de semana de mayo. Los primeros fines de semana de mayo inicia el siguiente taller. Muy bien. Así que inscríbanse. El cupo es limitado para 10 niños. Así que manejen eso con tiempo. No, y además para manejar la tecnología, la psicomotricidad fina, que le llaman, ¿no? Y también un poco de creatividad. Todo completo. Muchísimas gracias. Todo completo. Antes uno dibujaba un muñequito nada más y ya te lo enmarcaban. Ahora ya te lo puedes llevar a tu casa. No, las telinitas, ¿no? ¿Cómo avanza la tecnología? Hace 39 minutos vamos a ir con más informaciones.